Venga, se acabó el calentamiento. Vale, esto hay que llegar arriba del todo. Venga, se vienen los palazos. Hostia. Buah, esto me ha perdido ya. Calente los hombros. Van a venirse aquí los bregazos. Caramelo, caramelo, voy contigo. Toma, no sé qué era. Madre mía, tú la agüita, toma. No, 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 el palazo me está lloviendo. Buah, madre mía. Un día normal en mi barrio esto. Con la Q, con la Q puedes saltar, con la Q puedes saltar. Con la Q saltar y con la Q saltar. ¿Aquí hay algo? ¿No hay escalera? No, no hay escalera. Me cago, un día. Me cago, un 10. Me cago. Vigo, voy a partir, Vigo. Me cago. Me cago, un 10. Es imposible, tío. Es imposible llegar, gente. What the fuck? No. Tío, es que hay gente que no... Vale, ahora sí, vale, vale. Vale, ya, pues, tío, subí. Yo no puedo subir. Es que no te eres, que hay que subir. Hostia, tío. Venga, venga. Yo dejo subir a todo el mundo. Vale. ¿Qué me echan, tío? Es imposible esto. Ay, en el primero es imposible. Hay mucha gente. Yo me estoy pegando arriba con todo el mundo ya. Eh, ayúdame, eh. Que yo soy un joven. Yo aquí estoy pegando a todo el mundo. Ey, les recomiendo subir por el costado que está el costo amarillo con las caleras. Estoy pegando a todo el mundo, eh. Vale. Vale, vale, chao. Pero vuelvo otra vez para arriba, eh. La clave es pegar... Yo subo y me pegan, tío. Igual te he pegado yo un cazaño, eh. Yo ahí no miraba a nombres. Toma, toma porque... Se me ha bugado hasta el agua del suelo. Vale, vale. Estoy de otra vez arriba. Me cago, un tío. También he caído. Vale, vale. Yo también. Para mí un montón de punidos. Lo he tirado. Me cago, un 10. Tío, eh. Sí, sí. Tú sí, porque llevas un montón de tiempo ahí arriba. Eh, Fargo, eh, cabrón. Fargo, Fargo, Fargo. No, Fargo, Fargo. Fargo. Tú eres tú, tú, perdón. Me cago, un 10. Dos puntos. He conseguido. He conseguido dos puntos. Dos puntos. Con suerte. Vale, tres segundos. Vale, vale. A ver qué pasa. Por favor, suerte. Vale, he pasado. Vale. Vale. Y cuando llegué arriba parecía Saruman, tú pegando de un lado para otro. Pum. Madre mía. Y yo te he pegado sin querer. Sí, sí. Yo diciendo, soy yo, soy yo. Vale, ¿esto qué es? ¿A quién han dicho nada? Hola. Corona puede ser. Cuchillo, cuchillo. Vale, cuchillo. Bajo que tú puedes. Opetru. ¿Qué pasa? A ver, lo veo, lo veo. ¿Quiénes seguís vivos? Ah, vale. La bomba. Juli está vivo. Yo también. Detruciré. Ah, también. Vale. ¡Uh! Menos mal. Vamos, Petru. Tú puedes. Todo aquí, todo aquí. Vamos, Petru. Hola, buenas tardes. ¿Es el club de lectura? Es el club de lectura. Quiero que viene uno. A ver, que me pase un... Pasapágina. ¡Tirarle, tirarle! ¡Vaya! Es vuestro amigo. ¡Vamos, Petru! ¡Corre, corre, Petru! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡La chisera no es muy buena! Va, muerto. Se ha muerto. ¡Moder, pipeazo de bote, tú! ¡Qué susto, qué susto, tú! Petru eres una puta genia. A su vez está haciendo un dab sin manos, tía. ¡Ay, Jesucristo! Hola, ¿qué tal? ¿Aquí es para el cine? Venga, buena gente. Buena gente somos los de aquí. Aquí solamente suben los que no tienen bomba. Eh, sí, sí. Mira, está ahí detrás tuya. Cuidado. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, esta radio! Toma, ahora sí. Le falta la musiquita. ¡Hola, hola! ¡Uy, ha volado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, no empujéis, no empujéis! Vale, bien. Hemos pasado, ¿no? Vale, bien, 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 bien. Muy bien. Sí, 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 estamos. ¿Esto qué es? ¡Regreso a los monos! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto no? El juego favorito de Juli. ¿Esto de qué es? ¿Qué hay que hacer aquí? No lo sé. Pilla, pilla. Pilla, pilla. Es pilla, pilla. Esconderse. Soy yo, eh. Tengo... Vale, vale. Apuñala, 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 apuñala. ¿Yo que soy buena o mala? Si tienes un cuchillo, apuñala. Ay, yo tengo una. ¿Dónde estoy? Apuñala, apuñala. Voy a por Carly, voy a por Carly. Ah, por mí no, eh. Tengo todo y lo ves nada. Sí, pues toma, ven, que te voy a dar el pan. Ven, ven, ven. Ay, por favor, porrén. Aquí no pasa nadie. Vale, vale. Me salva, me salva. Tienes que matar a uno, al mínimo. Si estás a uno, sobrevive. Sí, ya no sé si es si no, eh. Vamos, Carabelo. Ya estoy, ya estoy bien. Ya está reforme, no, ya está reforme. Farwell, Farwell. Me cago un día. Easy, eh. Easy, gente. Nada, nos quedamos aquí del otro. Te veo, Juli. Estás ahí, me pido una rata. Es el día, me pido. Es Juli la rata, gente. Aquí alguien, vale. La metrufa es la rata, también. Hola, buenas tardes. Aquí solamente ha pasado otaku, solamente. ¿Es el club de japonés? El club de japonés aquí, ¿no? Vale, vale. Con ichi wa. Arigato. Aquí me quedo, eh. Ahí, venga. Maravilloso. Carabelo, pígale al tore. Para que no gane. Dale, no con la vea su ronda que me he hecho. Vaya rata, eh. Vale, hemos subido otra vez, ¿no? ¿Estamos vivo? ¿Seguimos vivo? Sí, sí, estamos vivo. Guay, imparable, eh. La victoria anterior ha sido la... El único que ha ganado ha sido yo. Oh. Voy a perder, voy a perder. Ya pierdo, eh. Qué más suerte, suerte. Venga, ganamos, eh. Guau, guau, guau. Aquí está, no se me da bien. Venga, que sí, facilito. Vámonos. No, es que no, es que no. Uf, me ha caído. Es fácil, es fácil. Es que Juli ya ha pasado de la zona de los giros. O sea, es que es... Se la ha dado la mano. ¡Oh, oh, oh! Ya está. Oh, no me lo creo en el último. Vale, se puede pasar, es bastante... Bueno. No. Bastante difícil, la verdad. No, no, no. Está bien, está bien. Tío. Caramelo. ¿Qué sí, qué sí? ¿Eh, coño? ¿Haces un doble salto o qué? No, pues sí, es fácil, o sea, me refiero. Es súper difícil. Que no, que no, que no. Si no lo sabes hacer, igual si practico en tres días, igual sí. No, ¿ves? O sea, que no es... ¡Cabro! ¡Me cago en el orden! ¡Me cago en el orden que nos parió! ¡Se queda en medio! ¡Ah, qué pena! Tienes que seguirlo... Vamos, Juli, Juli, gana, eh. Juli, va para arriba, eh. Me cago en el orden. Se ha traído por entrar y me empujo ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, ya estoy haciendo. Sí, me jodió el hipo, no me voy a encontrar. ¿Vale, cómo vamos? Vale, vale, vale. ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Aaah, qué puto! Guad, lo he empujado, madre mía. Te empujo, te empujo, te empujo, tío. Hostia, voy con esto, voy con esto. Vale, vale. Hemos pasado... ¡Voy con esa rata! ¿Hemos pasado todos los palos esos? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vamos, Betru. Eh, estoy detrás tuya, Betru, sí. Hostia. No te empujo, eh. Cuidado con el hipo, eh, que está ahí arriba. Está ahí arriba, en la esquina, tirando a la gente. ¡Guau, guau, guau, esto cómo va! ¡No, no, 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 no! ¡No! Vale, va, no pasa nada, tío, 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 tío. ¡Pero estoy pegando, pero estoy pegando! ¡Pero estoy pegando, pero estoy pegando! Yo estoy igual a Betru, eh. Pero yo estoy a hacer el mal con vosotros. ¡Oye! 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 ¡Oye, ve! ¡Ay, madre mía! ¡Vetru, adelante! ¡Vamos, crucia, 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 que se acaba la papilla! ¡Ay, va! ¡Cuántos son! ¡Ay, no! ¡Vale, vale! ¡Vetru, Betru! ¡Vetru, Betru! ¡Estamos! ¡Uuu! ¡Esta venía detrás mía! ¿Es la última, no? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hostias! ¡Vetru, te has caído o has muerto porque llega primero! He muerto, he muerto, se me acaba el tiempo, tío. Bueno, me he caído también, las dos cosas Que locos, eh Morías tú o moría yo, eh Porque eran... Eran ocho plazas Soy amarillo Vale, vale, tengo el corona, tengo el corona En aquí Vale Dime, dime Che, te conviene alejarte porque tienes que farmear a punto Sí, sí, sí Guay, estoy por qué también aquí en esta escadrilla, eh Y sí, pero la veo mal Te va a empujar, te va a empujar Sí, sí, ya te has asegurado Que viajes inacio todos los días, eh Yo también no quiero ir todos los días, eh Ah, sí Pues yo cambio de mano rápidamente, eh, te digo Los que te con una caja si no te empujas Cuidado, que viene, que viene Cuidado, cuidado, cuidado Uy, casi lo tiras Me da igual Me da igual No te tengo la muerte Está loco, prigado Tiene otra A ver, entre tú y yo ya no nos empujamos Nos hemos quedado sin fuerza Échalo, 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 échalo Échalo, que se fastidie Llevo ya un rato para echarlo, eh, te digo No soy capaz Que viene el otro, que viene el otro Que no te hecha a ti Huye de ellos, huye de ellos Yo, tía, quedan tranquilamente Ah, solo quedan cuatro Claro Ah, pues tengo Sí, es de igual Si pasan todo Pero si, no necesitan pegarse Toma Ahí va Eh, clemetito, ven aquí Vale, que coño es Hostia, vale Esto aquí Vale, vale Solo quedamos dos, eh Eh, hay que ir saltando Entre plataformas, vale Y se van rompiendo Las plataformas en las que salten Eh, escúchame Tened toda la ventaja vos Pues tened todas de tu lado Lo puedes campear A por mí Sácea Dámelo Esto es la palma, eh La palma, la palma Sí Vale, cuidado Se cerró para ese lado Se derrite No Uuuu Sí, buenísimo No Sí Let's go Grande Tira el mondiga Let's go Perdió los dos, ¿no? No, no Me cago en diez Bueno, pero Cuenta como victoria Va, no pasa nada Eh, yo te enterado De te like como ganas A ver Dámelo todo, Dios Esta es la última, chicos Cinco subs Clementito, to like Clementito, to like La última, yo ¿Cómo? No digas eso, chaval Parecito, que ha quedado segundo No pasa nada, tío Hostia Hostia, me he caído Encima de la cabeza de alguien Bueno, va Esta es la más traiga Buah, en esta van a jugar más guaros Bueno, bueno, bueno Lo de los monos En esta no ganó yo ni de coña O sea, para ser imposible Que sí, que sí Espérate, ahora Vale, corre Debe ser una esquina Como es rata O como los moninos Yo aquí arriba estoy ya ¿Quién viene? Adelante, adelante Pónganse cómodo Hola Hola Ponte, ponte aquí Que nadie pase Ponemos aquí Sí, sí, somos Equipo albóndiga Sí, sí Hola, hola Equipo, ¿no? Equipo aquí Equipo, sí, sí ¿Qué rata? Otaku Otaku Eh, eh, otaku Eh, te voy a perdonar la vida Tóngate sin querer No lo quería pegar Ni siquiera lo conozco No sé ni quién coño es Juego para conocer Eh, 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 eh 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 Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Estoy con Manohax Este es un perro Vale, Falwe No se ve a nadie, no se ve a nadie No se ve a nadie Vete para aquí, Falwe En la segunda cama, en la segunda Oye, tengo Vale, tengo una pistola Juli, detrás de la segunda ¿Dónde estáis? Tengo, tengo, tengo Tengo pa' apuñalar Tengo pa' apuñalar ¿Este quién es? Tengo pistola ¿Dónde estáis? Eh, en la segunda cama Estoy con un tercero, eh Mirando de fuerte Mirando de frente ¿Este quién es? Vale ¿Este es el tercero? ¿Este es el tercero, eh? Quiero que no va a morir nadie Vale, vale Vale, vale Estoy en la segunda cama, vale Tengo pistola He tirado tres tiros No sé cuántos me quedan Vale, jugando a la segura Le he pegado tiros Que no se creen bien A mí, me acabas de pegar a mí, imbécil No, no, a ti no A ti no, a ti no ha sido Ha sido a Manohax Perdón Vale, yo estoy en la segunda cama Si te pones a mirar de frente a la puerta Vale, muy bien, eh ¿Cómo vais? Eh, yo me he estado ya todas las Todas las balas Vale Ahí está, ahí está En el último segundo le voy a pegar a alguien Eh, ¿quién es este? Otaku Farwell Te vi Farwell, vamos, vamos Eh, voy aquí Eh Dale, te sigo, te sigo, te sigo Le hacemos foco a alguno Uy, uy Esto está tenso, eh Va a ser 13 segundos Más tenso que conozco el sueño de Nacho Vidal, tío Ven aquí, perro Vale, ¿cuántas balas tiene la pistola? No lo sé, pero ya las he gastado Vale O sea, son muy pupas A ver Vale, vale, vale Vale, bien Estamos, estamos, estamos Vale, más bombita Este juego se resume en correr Que no te apuñales Y esquiva bomba Vale, yo no lo tengo Y Julen Y Julen también Uy, perdón, perdón Que te he confundido con una mazorca Vale, sí, sí, sí ¿Cómo te puedes agachar? A la C Sí, a la C Vale Incluso la caja esa Sí, sí, nos saltamos Si corres y apretas las E Haces como una derrapada Me parece, me parece, Tore Me parece Uy, incluso aquí Uy, incluso aquí Más alto Estoy aquí como una rata escondida Sí, sí, yo también Oye, va, está muy bien todo el mundo Oye, tía, está al lado de una cabeza, Juli Estoy viendo a alguien ahí de rojo ¿Quién es este de aquí? Otaku Yo estoy escondida detrás de las cajas Pssst Ay, tengo un filón Juan Carlos Yo también, yo también Estoy cojonado Chupapilla Uy, perdón Acaba de reventar uno Que estaba viniendo hacia nosotros Uy 60 segundos, un minuto, gente Es un montón de tiempo Viene, viene Me muero, chicos, eh Me muero, chicos Uy, está ahí ¿Cómo le, Manu? ¿Qué tal? Hola, muy bien ¿Y tú? Nada, aquí De chill Viendo un poco la pinta Vale, ¿queréis vivo alguno? Ya, ya, ya Vale Alguien más, ya está Solo tú Estoy nervioso, eh Uy, madre mía Estoy como una rata escondida Como una puta rata Uy, tengo la bomba 30 segundos Lo siento, Tore Lo siento No es nada personal No es nada personal Hola, Manu ¿Qué tal? Ahí va 3, 2, 1 ¿Qué pasa, tío? ¿Me salvo? ¿Me salvo? ¿Me salvo? ¿Me salvo? ¿Me salvo? ¿Me salvo? No hemos salvo No hemos salvo Madre mía Me va a aparecer la bomba En toda la cara Let's go Pobrecito el Tore Estaba ahí Hostia Hostia El este de lava Mi archienemigo Madre mía Toda la gente Que estamos, tío Para que luego venga alguien Me empuje Aquí va a morir peña, creo Sí, sí Aldazaba Somos amigos, eh Nos conocimos en el colegio Somos colegas, bro Sí, sí, sí Desde chiquitito Caramelo, ¿te acuerdas Cuando te di el cromo De un chabalombero? Sí, mis padres Venían junto al colegio Sí, sí Hola, Gofio ¿Todo bien, vale? Yo te prometo, Otaku Que no te meto, eh No te pego Vale Uf, menos mal Que me he quitado El Ibo y el Manu Hack Se están jodidos, eh Gano, eh Gano, chavales Yo también, yo también Con eso creo ¡Corre! ¡Uh! ¡Espújalo! ¡Espújalo! ¡No! 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 Otaku lo tenías que haber matado, hombre Porque Otaku ha querido Si no Si me podía haber matado, eh Vale El de los palos, el de los palos No te pierdo Me cago en la puta Vale, esto es una subida Tira la tuya, ¿vale, Fargo? No pegues No peguen Fargo, me da, me cae Ah, puta Fargo, has tirado el palo A la Q La tienes ahí abajo No, no, cabrón Pero que si te vas a morir, entonces ¿Dónde lo he tirado? Píllalo, ahí lo tiene, ahí lo tiene Vale, el truco está... Me cago en su puta ¡Uy, madre! ¡No! Vale, vale Uy, en el límite Estoy arriba del todo, ¿vale? Vale Eh, perdón, Fargo, lo siento, tío Caramelo, caramelo Dime que subes, cabrón Estoy aquí arriba, ¿vale? Si subes, avisa Estoy subiendo, estoy subiendo Estoy subiendo, estoy subiendo Caramelo Yo también estoy subiendo Yo también estoy subiendo Vale, me ha tirado, me ha tirado Vale Soy yo, caramelo Soy yo, caramelo No, yo no estoy, yo, estoy Ahora sí Vale, vale Me cago en 10 Vale, estoy abajo al todo Vale, 34 Este me mola mucho, ¿eh? El pegar palos es mi sueño ¿Estás arriba del todo o estás abajo? Oh, no, Manu Hack está pegado, tío 11, 11, 11, 11 Vale Vale, vamos bien igualmente de marcador, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me cago un día, me voy a caer Mira, me voy a caer Vale, buena ¡Perro! Vale, tengo 33 descubras Vale, tengo 86 Vale, vale, muy, muy Joder No, yo tengo 27 Hostia, pues la palma un poco, ¿eh? ¿Con 33 de la palma o no? No lo sé No lo sé Venga, no te empujo Hoy va Sí, la palme, la palme Vale, sigo vivo Sí Vale Suerte, chicos Venga Venga, va a ser de ser de ser ¿No se hicisteis vivos? Yo he muerto He muerto con 33 puntos Yo sigo vivo Yo con 27 Estaba con mis... Yo es que sobreviví un montón al principio Estaba por encima de mi posibilidad Vale, ¿esto qué hay que hacer aquí? Sombra, ¿no? Caen cosas en sí No morir, no morir No morir Caen cosas Vale Ah, vale, es el de los piecitos Vale No, no Y ya se ha caído lentita, ¿eh? Ahí, huele el coffee Vale Sí, quedo mirando por arriba Vamos, caramelo Vale Vale, ¿o qué? Vale, caramelo Flexeando, ¿eh? Flexeando, caramelo Otaku, 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 fuera Eh, digo, hola, ¿qué tal? Qué pesado Qué pesado Qué pesado Qué pesado ¿Cuánto quedamos? Quedamos cuatro, ¿eh? Ojo Cuatro, cuatro, cuatro Puedes ganar caramelo, ¿eh? Puedes ganar cinco subs Vale, vale, vale Pienso en el more Y po, somos amigos, ¿vale? Sí, 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 sí Los dos Vale, no me ha quitado, ¿no? Estoy en amarillo, sí No, no, no Vale Vale, me ha quitado No pasa nada Vale Mira, eh, eh Mira cómo me quiere hacer la guardada, ¿eh? Vale Vale, ¿qué puntos llevan los demás? Lo veo Ahí me sale cero en todo No lo podemos ver, creo En la pantallita Ahí arriba Sí, sí, sí En la pantalla Ah, en la pantalla Es verdad Está primero caramelo Segundo hipo Le llevo bastante ventaja, ¿eh? Sí, la mitad le llevas el doble 126 Va, va, caramelo te puede Está asegurado, sí o sí Vale Vamos, caramelo, vamos, caramelo Ya pasa, ya pasa, ya pasa 300 puntos No, 300 Así que pierdo hipo Así que pierdo hipo Así que pierdo hipo Vale No, no pierdo hipo Hipo Contra hipo Hipo Tienes que ganar la 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 hipo Hostia, la de los colores Esta es buena porque es random Sí Y me toca el primero, tío No tienes suerte Caramelo, si me gana Te regalo los 20 O sea, los 5, super 25 El trato he hecho 25, ha dicho Ha dicho 25 25, está grabado Subiéndose ya, eh En TikTok ha alcanzado los 1000 Me gusta ya Dile, dile el rojo El rojo, venga Me cago en 10 Hipo Ha luchado bien, no pasa nada El verde Yo creo que el amarillo El rosa Por favor Madre mía Hipo Sin rencores, eh A ver, si gana es como el meme del Spider-Man Se señala solo Me cago en 10 Es el amarillo, yo creo Amarillo es bomba No lo sé Por España Los colores de boquita Los colores de boquita Venga, por España Por España Pero España también tiene amarillo, cabrón Por favor, que sea bomba Que sea bomba Que sea bomba Hipo Hipo ¡Yeee! ¡Si! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Tina almóndica! ¡Yuhu! ¡Vamos! ¡Let's go! Quiero ver como le regala Caramel Lazu ¡Coma! 28 millones de euros ¡Vamos! 28 millones de euros Que le va a dar el Hipo Al Caracero ¡Gatamos! 14 para hacienda Hipo afloja la pasta ¡Afloja la gallita! No, eso no es válida, eso no es válida Let's go Afloja la gallina Afloja la gallina, Ipo Let's go